Para mí es un orgullo trabajar en esto porque siento que estoy aportando un pequeño granito de arena en el tema de la agricultura a precisión. Partimos el 2019 con mi hermano, Benjamín. Él tenía una empresa que se llamaba Riagro Servicio Agrícola y él partió con motos herbicidas. Le ofrecieron los drones y partió con uno de los primeros T20 que llegaron a Chile. Estuvimos dos semanas juntos aplicando y a las dos semanas me mandó sola. Mi nombre es Dayana Melara, tengo 28 años y soy de profesión ingeniera mecatrónica. Tengo una especialidad en diseño, mantenimiento y ingeniería de drones. Y comencé en este mundo hace 5 años más o menos cuando tenía 23 años. Y realmente me gustó tanto el mundo no solo de la tecnología sino que de la agricultura y que ahora estoy dedicada 100% a este trabajo. Me dedico a esto desde el 2017. Soy piloto certificada de drones en Chile. Soy de profesión técnico agrícola. Por eso también quisimos implementar lo que eran los drones en nuestra zona. Algo impensado la verdad, meter hace 6 años atrás a agricultura de precisión, a los campos. Fue muy difícil para mí poder meterme a ese mundo de prácticamente muchos hombres y pocas mujeres. Pero con el pasar del tiempo me he sentido súper acogida. He tenido muy buena recepción de mis agricultores, mis clientes. Nosotros ya habíamos acumulado muchas hectáreas de experiencia y nos sentimos capaces de tomar ese desafío. Porque cuando compramos los primeros drones, la capacitación no nos ayudó tanto. Entonces llegamos muy principiantes a hacer nuestras primeras aplicaciones. Entonces no queríamos que eso pasara con nuestros clientes. Y hoy en día nos enfocamos mucho en capacitar y hacer una post-venta muy completa. Dedicarles ese día de capacitación completa a nuestros clientes para que lleguen un poco más preparados a sus primeras aplicaciones. Porque al final es lo más importante. Las primeras aplicaciones son las que marcan a alguien que está prestando servicio de aplicación. En el año 2020, a finales, yo vi que una empresa chilena estaba buscando una persona que fuera el paquete completo. Que reparara, que piloteara y que supiera hacer mapa. Entonces yo decidí optar a la plaza y me eligieron y me trajeron hacia acá, a Chile, para poder trabajar con ellos. Me siento súper orgullosa del trabajo que realizo y también de cómo Summit Agro nos está ayudando también a los que prestamos servicios de drones. En particular por el trabajo que están haciendo de etiquetar los productos para que nosotros podamos ocuparlos en dosificación a drones. Ojalá cuando partan sus primeras aplicaciones nos llamen para ayudarlos a configurar los parámetros o lo que necesiten. Nosotros estamos siempre abiertos a que nos llamen y poder ayudarlos. Y seguir acompañándolos en todo el proceso de aprendizaje porque uno nunca termina de aprender con los drones. Aparte de seguir aplicando y estar dentro de este mundo de servicio de aplicación, con Summit seguimos haciendo demostraciones y ensayos de mojamiento, de impactos por centímetro cuadrado para poder seguir dándole más información a nuestros clientes. Chile se mueve en torno a la agricultura. Entonces yo invito a las mujeres y a la gente en general que experimenten los con los drones agrícolas, que se metan en este tema, que no es difícil, que son todos pueblos autónomos, que si yo pude, cualquiera lo puede hacer.